¡Qué pereza! Fondeo don, saber tu... Bueno, bueno, bueno. ¡Me han tomado la chuleta! ¡Eh! 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 ¿Dónde está el chuleta? ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡La carne no! ¡Mi chuleta! ¡Eh! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Eh! ¡Que se va! ¡Que se va con mi chuleta! Cuesta de huevos. Hace falta huevos para un mod. Y he pensado que quizás es el bicho más común y el que más vamos a encontrar. Así que pillo... los que pueda y los dejo ahí poniendo huevos. Y ya está. Es que me hace falta unos cuantos. Para el mod de los dragones. Hay un mod de dragones que tiene dragones chulísimos, mamadísimos. Y bueno, pues eso. Para los dragones. Mira, aquí tenemos otro. Errorbeer, ¿qué eres? Vale, hembra. Ahí vienes conmigo. Para la caza. Tú que eres para luego. Ese ya no me sirve. Además, tenemos las pociones esas. Luego puedo estar tanqueando los terrorbeats. Todo lo que me dé la gana. Porque los podemos curar gratis. Bueno, casi gratis, ¿no? Pero con el huerto, la verdad es que es gratis, literal. Las pociones 200. Está el otro ahí, ¿no? Que no lo he visto. Sí, está el otro ahí. Vale, tenemos el macho y tenemos una hembra. Vamos por más. Guau, ¿a poco has visto ese vídeo? Empiezo ya a dudar de ti. Allí tenemos terrorbeats por un tubo. A ver... A ver... ¡Hostia, mira! Este también quiere comer gratis. ¡Qué bien! ¡Qué buen servicio! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Si ya me han gastado la puerta y todo. Así sí. Así sí me gusta. Te detiene babies. Ah, mira. Ya me está bajando la vida por el frío, ¿ves? Acierta ahora. ¡Olé! ¡Qué bien aparcado! ¿Me está bajando ya la vida? Sí, ya me está bajando la vida. Nos ponemos aquí el plumero y ya nos baja la vida. ¡Ah! Te tocan a la puerta. Quiero comer. En plan... ¡Oye, oye! ¿Me tames a mí, por favor? Es que he visto que te ha llamado a mi prima. Y me han dicho que hay chuletas de paz, ¿verdad? Yo sí, sí, hombre. Vente, claro que sí. Mira, mira, mira. Los baby terrorbeer. ¿Los veis por ahí? Mira, mira. Los intuyo. Los vuelos. Están por aquí cerca, los terrorbeer. Y cabrón, ahora se te quedó quieto cuando los estoy mirando. A ver. Este. ¡Uh! Esa me da mucha pereza en 120. Este. En nivel 20. Este, así. Vamos para allá. Voy a domésticar estas cuatro que tengo porque los terrorbeer tampoco es que sean facilitos de torpor. O sea, no es que sean complicados, pero... Y hay unos cuantos, ¿vale? Ahí está, Díaz. No. No, no. Tú, vete. No me atasques. No me atasques. Vale, este está. Este está. Ese está. El otro está. Vale, vale. Vamos, 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 vamos. Todos quieren comer gratis. Espérate, que dije también. Quiere comer gratis. Mira que se va. ¿Otro también? ¿Eres tú? Ah, es hembra. Me la quedo. Vale. ¿Hay otro más? Ah, no. Espérate. Espérate. Que el Vivi se me muere. Volvamente. Tú eres juvenil, ¿no? Al llegar el comedor. Perfecto. Vale, mientras tanto, lo que hay. A ver, quito parado. Vale, a este le voy a meter un narcótico por si acaso. Y una Prima por si acaso. A este le voy a meter un narcótico más y una Prima. Vamos. ¡Ay, qué estrés de vida! Hay tres inconscientes, ¿no? Sí. Digo, me falta uno. Se me ha molido. Se me escapa uno. Vale. Pues los tenemos. A ver qué tal... ¿Y tú qué? No estás comiendo. ¿Por qué no comes? ¡Ay, ay, ay! ¡Que se me despiertan! Vale. Ese le he metido el narcótico. Se ha quedado ahí tal, ¿vale? ¡Espérate! ¡Que ese se me levanta! Ya estaría. ¡Uh! A lo justito. ¡Ay, bien! Sí, así sí. Vale, listo. Voy a ir por Criopods. Porque esto no lo voy a subir a pata ni de coña, ¿sabes? A este sí. A este lo voy a subir así. A ver. Terror Bill número uno. El Terror Bill me dice... A ver, Codesudito. No es por fastidiarte. Pero no puedo dormir con mi alma. ¿Cómo voy a andar con montura? A ver. Me sobra una montura. Se la dejamos a este. ¿Sigue sin poder andar? Ni de coña, ¿verdad? Vale. A ver, espérate. Ahí tengo el otro que no tiene montura. Aquí estaría. Este de aquí. Vale. Le voy a dejar el aceite a este. Y las prines se las voy a poner al Argentavis. A ver si... En este lapsus de tiempo. Hostia, el gerbo, colega. No me he de mucho... No me acordaba el coño esto que era el gerbo. A ver. Vale. A ver. Esto es... Bueno, ahora primero voy a ajustarlo todo. Voy a colocarlos todos. ¡Ay, Dios mío! Que se me casen tobillos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien de peso! Si no, el pobre no anda, ¿eh? Ahí. Vamos, vamos, vamos. Bien. Me da un poco de repeluz ponerlo acá. Vamos a ponerlo aquí atrás. Diréis, ¿por qué? Porque el culete de los terrorbears está quedando muy en el borde del mapa. Y temo que se me caiga los huevos por debajo, ¿sabes? Ahí en plan... Entre la estructura y tal. Vale, vamos acá a esto. Ponemos la monturita. Le subimos peso. No se mueve ni harto vino. Vale, esta es la hembra. Hembra y el macho. El macho no puede estar ahí. El macho hay que ponerlo en el centro. A ver, aquí. Listo. Vamos acá a colocar el siguiente. A ver... ¿Cuántos huevos pondrán esta gente? Ahora la cosa es, si encontramos... Lo ideal sería encontrar un... Un oviraptor. Sería la hostia. Pero no tengo... No tengo nada. Vale. Nos dejamos acá. Vale. Ahora lo que hacemos es lo siguiente. Pillamos al macho. Lo hacemos así. Ponemos el tema. Así. Lo ponemos en pasivo. Y le vamos a dar... Copiar settings a los... Terroir cercanos. Plum. Ya están todos en pasivo, ¿verdad? Y una mierda. Me dice que sí. Sí. Ha copiado los settings de... Los cojones. Han copiado los settings. Pues nada. A mano como toda la vida. Pues no sé por qué no ha funcionado. Porque debería haber funcionado. Con otro cinema ha funcionado. Otras veces. Está roto eso por lo que veo, ¿no? Otras veces me ha funcionado. Bueno. La vida que le falte... Se las ponemos en... Los puntos que le faltan se los ponemos en vida. Para que tenga tal... Bueno. Volvemos en un rato a ver. Si han puesto algún huevo. Este baby... Magenberry. Ahí te vas a quedar. ¿Tengo alguna? Ah, mira. Te va a salvar porque tengo una encima. Si no... No te doy el imprint. Es un 10. No me sigue para nada. Pero me va a pedir imprint sencillos. No me cuesta trabajo dárselo. ¿Tú qué prime mid? Ya está. Ahí te quedaste con el imprint. Oye. Tiene 400 de vida. Un nivel 10, ¿eh? Está mal. Ni tan mal. Aquí tengo la prime. Esto que estoy haciendo es una tontería. No me sigue para nada. Pero... Por curiosidad a ver lo que sale. Ahora. Imprint 100%. No ha funcionado. No sé por qué. No me la tarjeta. Dejamos los criopods ahí. Yo creo que estoy bien en Terrorbeard. No creo que necesite ninguno más. Creo. Voy a dejar de llevarme dos criopods. Lo ponemos acá. Esto lo tiramos. Voy a ver si hubiese alguna ahí al lado. Ahí justo, justo ahí al lado. Sí. Si no, no. Hay alguna hembra más. Le han cambiado el nombre a Fasolasuchus. Ahora en español también los peguinos lo llaman Frijolasuchus. Frijolasuchus. Si lo metes en Pokéball creo que se ponen el imprint solos. No, no, no. No se ponen el imprint solos. Eso lo quitaron ya hace tiempo. Si te refieres a cambiar el tema del imprint. A ver... Algo que he visto yo. No da igual nada. Este Terrorbeard de aquí es nivel 90, nada. Nada. El drop de ahí. Arco ascendente y pantalones de desierto ascendentes y tal. Vale, me interesa. Vamos a pillar este drop un momento. Rodeado de muerte que tenemos ahí al lado. Por culpa de la topleura. Pero la topleura está muy entretenida a matarnos con otra cosa. Así que vamos, pillamos y nos vamos. Listo. Vale. Uno de 2,42. Los míos son 2,52. No, me va mejor los míos. No he visto Rexes. No sé lo que habrán domesticado por el servidor. No he visto Rexes así, muchas tribus con Rexes. He visto una, creo, que tenía Rexes. Los Scorpios ahí esperándome. Ah, bueno. Tengo aquí un amiguito esperando. Por el drop ya. A ver que le ha tocado. ¡Oh! Esto es cosa guays. Luego los saco y los ves. ¿Eh? Ya tú tienes Rexes por ahí chulos. Hay otro al lado. Mira, otro drop mora. Un amarillo. ¡Banearlo! Es que habría que banearlo, tío. Es que no puede estar farmeando drops la gente. Y más que lo que tiene anillo. Tengo 250 de 250 niveles y los Rexes. Tú eres enfermo, hombre. Tienen aquí los Rexes de 250. 350. A ver. Hacen danzal del D. ¡Ay, por Dios! Del Castor. Del Castor. Tengo una montura ascendente para Castor. En el desierto. ¡Para Castor! Ahí la llevas. Cago en la leche. La mejor montura de todo el juego. La tenemos aquí. Para Castor y para la Megalania. Como debe ser. Y una mirilla también. Y una cantemplora vieja. Ahí. Como me quiere el juego, hombre. Uy. Hace mucho tiempo que no domestico un canguro. Un de nivel 100. Me lo voy a tamear. ¿Cuánto pide? Solo pide... Un de nivel 100... Uy. Tenía mala mierda de vida, ¿no? Me lo voy a llevar. Voy a tener el mejor canguro del servidor. Me han jodido el drop. Me dicen que hay rexestochos por ahí. Que ya la gente los tiene. Pues yo me llevo un canguro. Vale. Voy a bajar al canguro. Que lo he dejado ahí. No vaya a ser que se me levante. Es que además creo que tengo una montura de canguro buena. Es que no. Me hace gracia. Yo voy a poner cuando llegue. Casi me da algo. La he bajado. Nada de comida. Pero bueno. Le damos de comer. Hay que evolucionar. Siempre mola subir las barritas de Tameo. Mira, mira, mira. Esta la he nerfeado. Yo recuerdo mi primer canguro. Que lo tameé en mitad del campo. Y joder. Cómo le bajaba el torpor. Madre mía. Me acuerdo. Que yo fue un show de la hostia. Eh, me hago mortífero. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué te cuentas? Recuerda, gente, voy a sortear una que hay para el DLC. ¿Vale? Para el Bobs. Le merece la pena meter el narcótico. Ahora mismo, técnicamente, no le hace falta. Ha subido más la comida que el Tameo. Pero le voy a meter cinco, tú. Azos así. Y debería de valerme para aguantar un montón de más. Me siento sucio sin su... Esta es que tú eres un... Eres escoria, Blanmonet. Eres maldita escoria sin su... Eres... Espera. No te meto un... No te baneo porque está la cosa tiesa, ¿sí no? Estoy viendo el rato, pero... Pero la que hay es importante. Qué cabrón. Viene por la que hay nada más. Y es que al final soy un buen día. Ahora la voy a sortear cuando menos gente haya conectado. Va a fastidiar. Tengo dos, ¿eh? En estos días tengo que sortear otra. Hoy sortearé una y en otros días sortearé otra más. Bueno, a este coleguito lo dejamos aquí. Que ya está así en su salsa. Y ya con eso no me haría de levantarse. Pero es verdad que sí. ¡Oh! Cemento 127. ¡No! ¡Qué pereza! Con un dedo, un saber tube... Bueno, bueno, bueno. ¡Me han robado las chuletas! ¡Eh! 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 ¿Dónde está el chuleta? ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡La carne no! ¡Mi chuleta! ¡Ahí está! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Eh! ¡Que se va! ¡Que se va con mi chuleta! ¡No! ¡No! ¡La madre que nos parió! ¡Es que hijo! ¡No! ¡Que me he quedado sin chuleta encima sin drop! ¡Es que la madre que parió la satán infernal de la muerte suprema! ¿Dónde está el pego mástas? ¡Te juro por Dios que de aquí no te escapas! ¿Dónde estás? ¡Que se ha escapado! ¡Que se me ha escapado! ¡Que se ha escapado! ¡Que no lo veo! ¡Que no lo veo! ¡Espérate! ¡Que me quedo sin chuletas al final! ¡Sin chuletas y sin drop! ¡Hijo de puta! 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 ¡Que me he quedado sin chuletas! ¡En serio me he quedado sin comida! ¡Que me la he tangado la mierda! ¡Este! ¡Ahí fue para allá! ¡Vamos! ¡Que de aquí no me muevo hasta que no lo encuentre! ¿Qué hago en su padre? ¡No me lo creo! Es que no me lo creo A ver Se le metió para allá Se giró para acá ¿Eres tú? Este no lo tiene Pero este era el cuñado ¡Hijo de puta! ¡Ya! ¡A la mierda! ¡Con mis chuletas! ¡Chupaca! ¡Hala! Son en... Que yo un poco sádico ¿No? Ahí es criar... O sea... O sea... ¿No sería un poco en plan... Que llevarme el baby el otro? ¡Esos son dos casas de visita extra! ¡Sí! ¡Hostia! ¡No hay más coraje que me dé! No hay más coraje que me dé que un pego máster Se lleven las cosas Pero vamos De hecho, mira, voy a hacer así Ahora Ahora, por si a que se llevan 8 Una vez se llevo Todos los quibles que tenía Para hacer un tamión En una serie primitiva Y vamos Casi me pego un ciponcio Ahí en la frente Esto tiene 8 casas de torpor Yo tengo 72 flechas Dormirlo lo duermo Pero es que es un 80 Es un 80 Es un 80 Es un 80 Vale El 80 no le va a pasar nada Vamos a dar una vuelta A ver si encuentro algo mejor Este era un 30 Hay algo La gaviota La gaviota es peor Sí, la gaviota es peor La gaviota es inhumana El que inventó la gaviota Deberían de banearlo del mundo Literal Aquí analiza Se le ocurre una mecánica En la que el bicho Te destruye el alma ¡Hola! ¿Quién se ha hecho este zulo gigante? ¡Oh! Y tiene un bicho balajara De estos que farmea Y todo A ver La tribu es los Los dueños del desierto Los dueños del desierto Que tiene rexes Así tochos y todo Sin comederos Por cierto Se la han vaciado No han puesto un huevito ¿No? Los héroes del desierto ¿No? ¡Oh! Ya sé lo que voy a tamear Un griffin No tengo griffin Mira Tiene los artefactos En plan Somos guays Pues mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Esto Fotomode Miniatura Completé los Los artefactos En un día Ya está Pero igual la gente Vea como está medio Terrorbears Vamos a meternos en la montaña Un poquito más A ver si encontramos algo Me está laggeando por aquí Un poquito al entrar Está como cargando cosas No sé lo que está cargando Pero yo creo que está cargando por aquí Hay un poco de video Click on click A ver Es la mina Oh Qué guapo Es Oh Un 80 I believe I can fly Qué guapo Es este griffin Este griffin O como se llame Este es la leche ¿No? Ostras Vale ¿Cuánto torpor tiene esto? 6,8 Vale El problema es que hay mierda Por un tubo aquí para tamearlo Pero Vamos a intentarlo Hostia Se tarje de error Que elemental Hola Patroclo ¿Qué tal? ¿Vienes conmigo? Digo ¿Hay mierda para tamearlo? Nah Un rock goles Otra cosa Ahí está Se van todos los argentais Para allá El rock golen Se hace piedra otra vez Muy bien Cómo lo muevo todo Qué listo soy Vale Algo más que pueda partirme la cabeza Mientras también tranquilo Un griffin chulísimo Guapísimo Nivel 80 Que no es la hostia Pero para mí es la hostia Porque no tengo ninguno Algo más Puede estar aquí puleando Madre mía Vamos A ver si no me lo cargo ya Una vez Vamos Vamos Voy a quitar esto Para que no venga Argentavis Vale Voy a probar Hacer una cosa Vamos a hacerlo Lo vasto No se giro más Ah Vale Bien Ha huido al primero 300 le ha subido ¿No? Sí Bien Vale Vale Sigamos A ver Ah Viene para acá Viene para acá Viene para acá La madre que lo parió Podría aprovechar ese giro Lo he tumbado Lo he tumbado Lo he tumbado Lo he tumbado Por Dios En el peor sitio del mundo Lo sé Pero lo he tumbado 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 Sin hacer trampa Y sin nada Toma ya Uh Sí señor ¿Cuántas preen come? Cinco Ahí 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 Sí señor Muy bien Vale Vale Dime que vas a comer De la hostia De trisa Y bien Sí En 18 Debe de comer De comida Ya tendremos el grifín Ni tan mal ¿Ya ha caído el drop? Sí Ya ha caído el drop Vamos a ver Que tiene Bueno Ya todo No me interesa Está costando que salgan Drops buenos O sea Después de la suerte Que tuvimos con las armaduras Que encontramos varios drops buenos Ya no ha vuelto a salir nada Tengo todavía el rifle normal Y el hacha normal y todo Aunque En la partida anterior Nos salió El hacha azul En esta no nos ha salido nada No nos ha salido nada Vale En principio este colega Tiene que estar a punto ya de comer Ahí estaría Genial 119 No ha perdido nada De efectividad Así que bien Lo guardamos aquí Listo Mis prime Ahora me quedo buqueado Por ir al prime Ya verá Listo Vámonos No De 600 tengo uno Yo quiero el rifle hecho Es que el plano me da grima Y de 9000 de metal ¿Sabes? De 600 yo tengo un plano también Le ha tocado Le ha tocado a Trasco No Yo no A mi no me ha tocado He visto en el smithing Así que si no fue a mi Ha tenido que ser a el A quien le ha tocado Pero bueno Le he visto y me ha dado un poco de repelus Esto se hace en el grifón Warbench Vale Grifón, Warbench Aquí estaría Vale Le hago encima De acuerdo Entonces aquí Before Warbench Tenemos uno Puleamos 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 Nest Pule mi nest Ok A ver No es una mesa tan importante Como para que esté por acá La voy a poner Aquí mismo Porque no hace falta que esté tan Tal El mountain A ver Montura ¿Podemos hacer una de estas? Vale Y esta Esta de metal Cheating Metal No, no es que era de metal Esa es la buena Bien ¿Y las gafas para que sirve? Ah, grifón, grifón Protección para los ojos Pero esto será una cosa así Vale ¿Esa era Tormenta? Sí Sí Vale Vale Tenemos esto Y esto Ah, sí Tenemos grifón Tiene los ojos en rosa Míralo Muy bien Solamente falta no estamparlo No me va a empezar Vamos a pillar aquí El coleguita Argentavis Vamos a quitarle Las pociones de cura Y esa la vamos a pasar al grifo Con todo el cariño del mundo ¿Vale? Este se ve para sus cosas Y el grifo para otro Vamos a dejarlo acá Y a ver Vamos para allá ¡Uh! Esto ya es otra cosa ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, Dios mío! Soy el maldito rey del mundo Ahora mismo Asesino de gerbos ¿Sabes? Había 40 gerbos Ahí en el drop Juntitos ¡Ay, mío! Ah, sí, sí Bueno, pues nada ¡Ostras! 400 de armadura ¿Sabes? A ver 400 de armadura ¿El qué? No, no, no 157 27 41 Bueno, bueno 157 Ya estaría Allí que voy Míralo ¡Hola! Ah, sí, sí Un armario Que no me sirve para nada Pero mira Esto me ha hecho padre Me parece una locura La montura del grifo, ¿eh? Le da un aspecto brutal Sí, le da un aspecto brutal Es más que es como si tuviera Como... Lo veis como bordados O sea, todo tiene bordados Y la verdad es que le da un detalle De la leche Esta cuando salió el mod No estaba Esto lo han sacado luego Cuando yo lo probé en The Island El mod no lo tenía Lo ya